Buenas tardes, estamos en la conversa de Juan Antonio Quela, el vice favorito para solicitar las preguntas, ¿vale? Gracias. Hola Juan Antonio, muy buenas. ¿Has visto a un equipo muy serio en el terreno de juego, un equipo que no ha concedido mucho atrás y habéis estado a punto incluso de llevarnos la victoria? Sí, yo creo que hemos estado a punto de llevarnos la victoria que hubiese sido, de paso, yo creo que hubiese sido injusta, porque yo creo que en la primera parte el rival fue mejor equipo que nosotros, no entramos bien al partido, no nos adaptamos, sin embargo en la segunda hemos estado un poquito mejor y hemos tenido la ocasión de ganar el partido. También es cierto que el rival, lo que es ocasiones claras, tampoco ha tenido muchas. ¿Se lo ha visto enfadado con Natalio en una de las acciones finales de la primera mitad? ¿Querías saber qué es lo que ha pasado y si eso es el detonante del cambio en el descanso? No, no, no ha pasado nada. Se ha quedado protestando, simplemente. Yo cuando los futbolistas se quedan protestando y no corren, pues me peleo con ellos y discuto, porque esos son como mis niños y yo tengo que estar... Pero yo no he hecho el cambio porque creía que teníamos que reforzar ese centro del campo, porque lo estábamos pasando muy mal. Pero no es por eso, yo por esas cosas no. Yo puedo decirle a él, yo tengo con ellos la suficiente confianza para apretarles y para decirles que él se ha quedado protestando y nos han cogido de vuelta y lo tenía allá al lado, al primero que tenía al lado era Natalio, o al primero que le he dicho, pero no, eso no... En este equipo no vamos así, no funcionamos así. Lo mejor de la tarde, supongo que el punto, porque el partido tampoco ha sido muy brillante y lo peor son de alguna la lesión de Javi, ¿no? Sí, lo peor es la lesión de Javi y el punto, bueno, hay que darlo... Hay que darlo por... Nos tenemos que dar por contentos, ¿no? Pero yo creo que ellos también, porque al final hemos tenido, yo creo que la ocasión más clara del partido la hemos tenido nosotros, ¿no? Un remate de cabeza y el portero ha hecho una parada tremenda. Y hemos rondado ahí a balón parado, pero lo que es en fútbol hoy ha sido... Los dos equipos hemos estado bastante... con bastantes problemas, pero... En cuanto a intensidad, yo pienso que mi equipo ha peleado hasta el último segundo y yo tengo que estar contento. Evidentemente que queremos sumar de tres en tres, pero sabemos de las dificultades y de lo complicado que será esto hasta el último día. Sí, buenas noches, ministro. Juego el día 7 de Venezuela. ¿Qué le parece la actuación de Julio Álvarez? Y si no me equivoco, le puso mi asiento retrasado y luego jugó Mediacunta Bajarán en su equipo. Sí, bueno, Julio es nuestra referencia. Nosotros, cuando mi equipo no juega bien, yo empiezo a llamar a Julio. Yo empiezo a... Y a veces me paso tres pueblos, pero cuando yo veo que las cosas no están, llamo al que tengo que llamar, y es Julio. Y sí, efectivamente, empezó de medio centro, no estuvimos finos y teníamos esa parcela prácticamente perdida y tuvimos que hacer varios cambios antes del descanso y luego en el descanso volvimos a reforzar esa parcela que creo que no estaba creando problemas. Sí, bueno, afortunadamente parece que tiene solo un E15 fuerte del tobillo. Al principio creíamos que iba a ser un poquito más porque la verdad que ha sido bastante fea. Él ha pisado al rival y se le ha torcido. No ha sido una jugada totalmente fortuita y pensábamos que era más grave de lo que... Bueno, esperemos que sea lo que ahora nos ha dicho el doctor. 15 jornadas, 8 empates... Sí, ¿qué vamos a hacer? Son muchos empates, sí. Muchos empates, pero nosotros queremos ganar. Como todos los equipos, pero es que está tan difícil y a nosotros nos cuesta tanto ganar que la gente se piensa que nosotros somos un equipo bastante... Vamos a llamarle humilde, entre comillas, ¿eh? Pero nos cuesta muchísimo hacer un gol y nos cuesta muchísimo ganar, pero ahí estamos, peleando y más vale empatar que perder, ¿no? Pero efectivamente son muchos. Son muchos y nos estamos quedando un poquito atrás, pero bueno, el día que ganemos todos estos empates lo hacemos bueno, pero no sé cuándo será eso. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.